¿Qué es lo más importante en este mundo? Medir bien es fundamental para ganar dinero. Si puedo decir cualquier SEO. Y bueno, quien se especialice o quien esté muy especializado en medir en apps es una panacea, solo trabajar explicando las agencias de cómo medir. Pues a cualquier momento tenemos una chapa también muy relacionada con este tema. Nos va a dar Alejandro Raja, él es socio de la empresa 5MASAD. También ha sido estudiante de la UMH. Y nos va a hablar sobre el tema ASO. El ASO es el SEO de las apps. App Store Optimization. Si no conoce las siglas, ASO es el SEO de la UMH. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Amigos de las aplicaciones móviles y videojuegos. Y voy a hablaros un poco de ASO. ¿Habéis oído hablar del ASO antes o algo? ¿O del SEO? ¿De SEO se hizo? Bueno, pues el ASO es, como ha dicho mi compañero, el nuevo sector de las apps. ¿Vale? Vamos a empezar. Bueno, vamos a abrir un poco de caso. ¿Qué es el ASO? Bueno, pues son acciones enfocadas, por un lado, a aumentar la visibilidad de nuestra app en los markets. Los markets, básicamente son el App Store de Apple y Google Play, con más del 95% del mercado de las apps. Entonces, no tiene sentido. Es como el SEO. El SEO es accesorio de Google, casi siempre. Por un lado, ¿vale? O sea, nosotros elegiremos keywords, pues las podemos posicionar. Y entonces, nuestro objetivo será aparecer bien posicionado cuando la gente meta esas keywords en los markets. Y, por otro lado, la optimización de la presencia de nuestra app en la Store. Cono, screenshot, descripción, etc. Bueno, es necesario trabajar en el ASO. Como me dice mi compañero, entre Google Play y Apple Store, hay dos millones de apps disponibles. La competencia se rompe. ¿Cómo van a encontrar bien? O sea, van a ver dos millones de apps. Entonces, por eso es clave, como lo que he dicho mi compañero, hacer marketing. Porque si no haces marketing, es que, bueno, sí. Te puede pasar lo que te pasó antes de Flapiver. Habéis subido Flapiver, ¿no? Pero claro, es como si te toca a ello lo que yo. O sea, le pasa a un momento el mundo. Entonces, eso con un lado. Y luego, respecto al app Discovery, el app Discovery es como los usuarios encontrar las apps. Bueno, pues en cabeza, con más del 60%, aunque este gráfico está un poco desactualizado, porque ya sigue siendo igual, lo hacen buscando en el market. Yo quiero descargarme una aplicación para el tiempo, lo voy al market, y pongo, pues, tiempo, por ejemplo, temperatura, no sé. Vale, esas serían las que usen. Entonces, el ASO se convierte en algo a tener bastante en cuenta, si queremos alcanzar el éxito, por así decirlo, con nuestra app. ¿Vale? Bueno, también a modo de introducción, primero de modo del SEO. De hecho, se conoce como el nuevo SEO de las apps. Al igual que el SEO, el ASO lo dividimos en dos partes fundamentales. ASO Metadata y ASO Metadata. Los que sepáis algo de SEO, sabéis que está el SEO Page, que es el SEO que trabajamos en nuestra página web. Etiquetas, densidad de cables, bueno, toda la movida que lleva el SEO, y luego los Pages, ¿vale? En el caso del SEO, pues, son básicamente los enlaces. Ahora también está muy igual al tema social. Los más unos, los retweets, los favoritos, los me gustan, también cuentan mucho para el SEO. Bueno, pues, en ASO tenemos el ASO Metadata, que es el ASO que trabajamos nosotros, que está bajo nuestro control, por así decirlo. Es el icono, el título, la descripción, ¿vale? La lección de keywords, eso es clave. Bueno, y por otro lado hay los Metadata, que son los ratings, las reviews de los usuarios, y en el tema de Android, el link building también cuenta. Porque, bueno, Google Play es de Google, todos sabemos que es Google. Entonces, el algoritmo que tiene detrás, aunque bueno, el algoritmo que se usa Google Play para buscar no es igual, pero bueno, el link building, que hayan enlaces apuntando a la landing page de nuestro app en el market, es bastante potente para posicionar algo. Y bueno, el ASO está todavía en pañales, un poco, en comparación con el SEO. Con el SEO llevamos ya más de diez años haciendo SEO, y ASO, bueno, llevamos muy poquito, apenas tres años, por así decirlo, un poco más, tal vez. Más que nada, el ASO hoy en día es todavía un poco prueba y error, ¿vale? No hay una fórmula para decir, hago esto, esto y esto, y mi aplicación va a aparecer la primera. En el SEO sí, ¿vale? Puede costar más o puede costar menos, pero sí que se puede trabajar dando, sin dar paso a decirlo, así decirlo, el ASO es prueba y error. Todavía. Y deberíamos adaptar la estrategia a cada parte, ¿vale? Que eso anda al blog, lo iremos viendo. Bueno, ¿cuáles son los objetivos del ASO? Aumento de la visibilidad de nuestra app en los markets, que eso se consigue rankeando bien con respecto a diferentes keywords. Hay que tener que analizar a nuestros usuarios potenciales, igual que comentabas antes con la universidad, que bueno, ya preguntaba qué sistema operativo se usaba más para hacer la misma cosa en una plataforma o en otra. Aquí es igual, hay que ir viendo nuestros usuarios, hay que ir analizando y ver cómo nosotros eso podemos aplicar el ASO para conseguir nuestros objetivos. Por un lado, todo eso se traduce en descargas, ¿vale? Y las descargas, aunque no tienen por qué ser solo por eso, ¿vale? Pero es dinero, ¿vale? O sea, desparganos una literatura más, descargas dinero. Porque van a ver sus usuarios que descarguen, si trabajas, por ejemplo, con una máquina con chases, que descarguen y no te produzcan dinero. Pero bueno, básicamente deberías de estos objetivos que te produzcan y ya te has acabado de enfocar tu app para que eso se vea. Vale, pues una vez visto eso, vamos con unos ASO consejos y vamos a meternos ya con el ASO Metadata. Y vamos a empezar por las keywords, que es básicamente lo más importante. Todos sabéis lo que es una keyword. Hay alguien que no lo sepa, lo digo por... ¿vale? Todos sabéis. Las keywords son básicamente, pues, palabras que nosotros pensamos que definen a nuestra app. Y son palabras que pensamos que el usuario cuando busca esa palabra, nuestra app es un resultado que le aporte valor para que la descargue, ¿vale? Nosotros podemos elegir para una aplicación, yo que sé, de cocina, podemos elegir como keyword AngryVid, ¿vale? Pero si, por lo que fuese, te logras exponerla con respecto a esa keyword, cuando el jugador busque AngryVid y vea una app de cocina, él está buscando el AngryVid, ¿vale? Eso es una técnica Black Hat, ¿vale? Que, bueno, ahora iremos viendo. Básicamente, las keywords son palabras que definen nuestra app. Y esas palabras son las que nos vamos a centrar para todo el trabajo. De las app, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo empezar a trabajar con esa lista de keywords? ¿Vale? En un principio, creas tu propia lista, ¿vale? Tú eres el desarrollador, aunque bueno, porque ser desarrollador puedes contratar el servicio de un tercero para que te haga... Tienes un especialista en marketing para que te haga el aso, pero bueno, siendo tú el padre de la criatura, por así decirlo, nadie mejor que tú vas a ver qué palabras definen a tu app. Puedes espiar a la competencia. Si creas una app única y universal, te vas a forrar. Así que no hace falta ni hacer eso, ¿vale? Pero seguramente haya 100, 200, 300 apps igual que la tienda. Entonces, puedes usar, puedes espiar esas apps. Una vez que tengas tu lista de keywords, las buscas, tienes lo que te sale y te fijas en esas apps. No para copiarte también, ¿no? Pero para inspirarte e intentar ser mejor. Hay que usar herramientas para el análisis, ¿vale? Eso, hay algunas gratuitas, te pago, y te pago con versiones premium, porque es necesario saber el volumen de tráfico de las keywords. Keywords, a lo mejor, tú piensas, bueno, esta keyword es que a mi aplicación le va clavada. Luego resulta que haces un estudio con una herramienta de estas y te das cuenta que tiene un tráfico lamentable. Entonces, así que no vale la pena. Sí, te vas a posicionar el primero a lo que encuentras a Keywords, pero si no hay gráfico, las descargas no van a llegar. Las Keywords más potentes tienen que ir al título de la app. Ahora ya veremos, ahora cuando veamos los títulos. Prueba de error, como ya se ha comentado hace un momento, el tema de las Keywords es un poco hacer la equilibrada hasta que cierres. Tú vas haciendo, tú te metes tus Keywords, subes tu app y analizas. Llegan a las descargas, no llegan. Estas herramientas de análisis de Keywords también te dan un funcionamiento a los análisis, alguna de ellas. Va bien, ¿no? Estoy bien posicionado, estoy bien posicionado. Bueno, pues cambio de Keywords, puedes actualizar una aplicación para las veces que quieras. No, pero es un poco más costoso, pero en Google Play es casi automático. Pues prueba y error, prueba y error. Bueno, diferencias entre Apple y Google. En Google no hay un apartado para Keywords, ¿vale? En Apple sí que tenemos un... dentro del formulario que tienes que rellenar para subir tu app. Allá hay Ging caracteres que tienes que aprovechar al máximo, ¿vale? Hay también varias opciones que puedes hacer. Como de eventos de Android no he querido, tampoco lo he utilizado mucho. Pero bueno, en Apple sí hay un apartado para Keywords. En Android no. En Android tenemos la descripción, ¿vale? En esa descripción hay que conseguir dos cosas. Incluir las Keywords, porque vamos a posicionarlas gracias a ellas. Y por otro lado, que es una descripción que venda, ¿vale? Si un cuadro... yo por ejemplo, no sé si lo habéis visto vosotros, pero en algunas aplicaciones de Google Play está la descripción normal, las características del API, no sé qué, y de repente ponen Keywords dos puntos. Y la lista de Keywords. ¿Habéis visto alguno? Eso... aparte de que es una técnica de la Hub, que está considerada un poco ética. O sea, es que no aporta valor al usuario. Y no sé, si no tienes... si has desarrollado una app, no tienes, a lo mejor, yo que sé, una horita para sentarte y pensar y meter esa Keywords de forma natural en un texto, ¿vale? No sé, es... cada desarrollador que lo haga como vea, pero bueno, en Google, por así decirlo, hay que hacerlo, hay que meterla en la descripción. Y mi consejo es que lo hagáis de forma natural, de forma atractiva para el usuario y que venda, básicamente. Vale, pasamos al nombre de la app. Es clave para el éxito de una app, un nombre chulo. No, bueno, no solo en eso, ¿vale? Es más, pero es bastante clave. Es también clave que se insidúe ya en el título de qué va la app, volviendo a las que os comentaba antes, eh... si yo a lo mejor busco una app de cocina y... y veo a lo mejor cocina, pues para dos, o cenas. Entonces, yo ya en el título, ya sé, porque a lo mejor yo estoy buscando una app para hacer una cena romántica con mi chica. O a lo mejor, no, lo que quiero es, no sé, hacer una paella con la familia. Entonces, no está de más que en el título ya se insinúe de qué va la app. Se deben incluir las mejores keywords también, que son las que mejor exposicionan, ¿vale? Las keywords que incluyes en el título, les estoy dando cuenta que no lo he puesto ahí, pero no se deben incluir en el apartado para keywords, en el caso de app. No tiene sentido repetir. Bueno. Atractivo, original y fácil de recordar. Y bueno, y siguiendo con las diferencias entre ambos marques, en el App Store tenemos 255, casi nada, para el título. Solo se ven 33. Como tal, es una búsqueda en el iPhone o en el iPad. Bueno, en el iPad no lo tengo claro ahora. Pero en el iPhone solo se ven los 33 primeros. Entonces, bueno, si quieres poner un título de los 155 caracteres, puedes hacerlo, pero que sepas que solo se van a ver los 33 primeros. Entonces, deberían de tener sentido. Y en el Google Meet tenemos que ir a carácter. Para el título. Aquí, bueno, os he puesto algunos ejemplos. ¿Vale? Por ejemplo, Duolingo. Como que la conoceréis. Una aplicación muy famosilla así para poder ingresar. Está muy bien, muy chula. Y, bueno, se llama Duolingo. Pero bueno, ¿por qué quedarte ahí? Porque tú a lo mejor ves Duolingo y tenés ahí el cubo ese verde y dices, bueno, pues sí, con Lingo y Hugo, pero... No sé, es como el complemento... Está claro que la aplicación se llama Duolingo, pero si tú me ves ahí el idioma gratis, pues ya es que terminas de decir, ah, vale, que esto es para meter el idioma y además es gratis. Está muy bien. Y bueno, ahí estoy trabajando en la Keyboard idiomas y gratis. Gratis es una Keyboard que toda la gente recomienda no usar. ¿Vale? Porque es que las aplicaciones son casi todas gratis. Y a lo mejor Duolingo sí que se puede permitir el lujo de usarla, porque Duolingo es Duolingo, pero claro, nosotros estamos así un poco, jugamos en otra liga. Estás perdiendo de los 30 caracteres disponibles. O sea, estás perdiendo caracteres por lo que es gratis. Y cuando veis que ya les salía un poco, ahí me da y pone a instalar porque ya no había instalado la captura en vez de descargar, pero bueno, el precio es gratis. Otra herramienta bastante famosilla, Runtastic, que bueno, esta se conoce más a lo bestia. Esta captura es del iTunes. La aplicación se llama Runtastic, pero miradlo como me aguanto. A continuación, GPS, Running, Walking, Jogging, Maratón, Anfield, Stranger. Casi nada a la vista de qué. Bueno, pues, cada vez que tú pongas una palabra de esas, la verdad es que no lo he detesteado, a ver, pero deberías aparecer en un ranking bastante alto. Entonces, para mí ese título está genial, porque te estás posicionando por un montón de keywords y además el título, aunque no queda del todo bien, pero es que me da la aplicación para hacer todo eso. O sea, que también está muy bien. Y bueno, y a modo de curiosidad, os he querido presentar esta aplicación de GMI, que esta es la aplicación en Google Play y esta es en iTunes. El correo electrónico en Google. Bueno, claro, GMI no necesita presentación en Android. Me lo digo tampoco, pero bueno, yo dicen que es el correo electrónico en Google. Y bueno, luego, antes os he citado a Black Hat, ¿vale? Lo he metido aquí en el Android App Name, porque lo he visto bien, pero me lo ha ponido en cualquier otro sitio. Eso es lo que me salió, pues, creo que hice esto el lunes o el martes, poniendo Flapiver en Google Play. ¿Cómo lo ves? Pues hay tres, seis, nueve, son 36 apps. Claro que podría estar aquí, ¿eh? Supongo que era poco de Flapiver. Eso es una técnica blaja, ¿vale? ¿Y qué es esto? ¿Qué pasa con Flapiver? Sabéis que el chico que la hizo, el desarrollador, se agobió y la quitó, ¿vale? Si lo sabíais. Bueno, pues en el momento que hizo eso estaba ganando 30.000 dólares al día en publicidad. Yo qué sé, yo ese tipo de agobios, ese de que no lo quería. Y bueno, la retiró, recibió amenazas de muerte por Twitter. O sea, lo que pasa con esta aplicación es que no tiene explicación. Yo me he vuelto un poco mirando por blogs americanos, por foros, por todos lados, y es que no tiene explicación. Es lo que la lotería. Eso es lo que pensaba un gamer, sí, que puede ser un YouTube, algún gamer de estos tipos en rubios, pero bueno, es que a ver, yo voy a, por ejemplo, a España en rubios, que se cae esto, y me lo tira a la cara, creo yo, porque es que hay jugazo, tiene. No está mal, ¿eh? Parece, pero bueno, al final y al cabo es lo que es, o sea, que no... Bueno, pues esto lo quería presentar por el hecho de que veáis que, bueno, ¿qué pasa? ¿El Flapiver te está petando? Venga, Flapiver, la primera se llama extra igual, Flapiver, no sé si es la camp que lleva dos peyes, no lleva, Flapiver, Flapiver, Flapiver Pro, Flapiver no sé qué, Flapiver no sé cuánto, Flapiver no sé cuánto, Flapiver. La saco, la saco, como sabemos que algo triunfa, que no sé cuánto, pero lo copiamos ya a ver qué pasa, y de alguna de esas, más de medio millón de descargas. Pero, pero eso, no sé, espero que sea avanzada o lo que sea, pero no sé qué, no sé qué. Sí, claro, si yo me digo que no funcione, no digo ni que no funcione ni que no lo hagáis, o sea, que... Sí, me voy a decir lo que siento. Vale, eso, claro, pues vamos al icono. Bueno, el icono, junto con el título, es lo más importante, por así decirlo, una imagen vale más que mil palabras, y porque es lo primero que ven usuario. O sea, nosotros, cuando hacemos una búsqueda, los ojos, inconscientemente, se van al dibujo, es que al título. Entonces, por eso es súper importante. No sé si sabéis que, bueno, no tiene que ver mucho, pero con el tema del SEO, hace poco Google ha quitado las fotos del autor en los resultados. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque la gente hace clics. Porque la gente ve una foto y es que es inconsciente, o sea, tú vas ahí. A ver si un oficial ha sido que las hemos quitado porque estábamos de prueba y ya no te va bien. Eso es lo que ha dicho Google. Eso es que la opinión hacía clic en esos enlaces y no lo vemos en el patrocinador de algo. ¿Vale? Hacer más clics en los enlaces con fotos, opinión mía, ¿eh? Tampoco me iba a decir que es algo. Pero bueno, que nada, volvemos al icono que es súper importante. Yo, mi consejo, que no lo he puesto aquí, pero yo lo que haría sería hacer búsquedas, ¿vale? Con las que me quiera posicionar y ver los iconos. ¿Para qué? Para decir, vale, esto es lo que hay y voy a hacer otra cosa. Distinta. ¿Vale? Que a lo mejor no quiere decir que mía vaya a ser mejor que esa, pero ya por lo menos, si tú ves todo iconos así, pimpa, pimpa, todos iguales y ves uno distinto, ya tienes algo bueno. ¿Vale? Y bueno, relevante bonito y sobre todo ya por aquí. Aquí os he mostrado algunos ejemplos que, bueno, más iconos son casi grandes de arte. Qué chuladas. El colorido, el cartagista, el guante y fútbol. O sea, tú ves ese icono en el Store. O sea, yo me la bajo nada más que para ver lo que hay detrás de ese icono. Porque ese icono es así. O sea, lo importante no es lo que venda, sino como lo venda. O sea, el marketing es claro. O sea, el compañero que el marketing es claro. La descripción. Bueno, cada tabla, cada market, lo que os comentaba antes, que Google Play no había faltado para Keywords, las tienes que meter en la descripción. De forma natural, siempre que sea posible. Las tres o cuatro lineas son claves. ¿Qué son esas tres o cuatro lineas? Son las que justo antes de vernos. ¿Sabéis a lo que me refiero? Cuando tú haces una búsqueda, te ponen ahí un, o sea, a lo mejor dos, tres lineas, cuatro, depende. Y luego le das a alguien más. Entonces, mucha gente no le da a alguien más. Pero si quieres algo que decir, dilo al principio. Calidad de subcantidad, o sea, que tiene sentido ahí de explicación y así, la gente no se va a leer. La gente hoy en día en internet, no sé si habéis escuchado alguna parte del concepto, la gente es cagueando ya. Mandaréis un poco, por ejemplo, ver los títulos, los subtítulos, tenéis el tipo de paja, por ejemplo, si te hagas alguna herramienta por ahí. O sea, la gente no le da, la gente es cagueando. El call to enter, también, es súper importante. Les he puesto aquí un ejemplo. Vale, esta aplicación Instacolash Pro, no sé, bueno, la cogí y decidí hacer esta captura por el hecho de que ponía free for a grid, limited time, download now. ¿Vale? No se invitan a decirte que la aplicación está a una gratis durante un periodo de tiempo. Y dicen, descárgala. ¿Vale? Descárgala, ahora. No después, ni mañana, ahora. Y la siguiente fase, pues, en inglés dice que hay unos 30 millones de usuarios, hace que 60 millones de usuarios. Es lo que sí, no quiero, te la vas a descargar. Todo eso ayuda. Cada grano a grano se consigue. Bueno, otro truco y tal que puedes usar es testimonios, premios. Tú puedes decir, a lo mejor me ya no salga ningún premio, ni a nadie, ningún gamer de estos o de youtuber ha hablado de ella. Pero, seguro que tienes que hacer una reunión positiva. ¿Vale? Del típico alguien de, no sé, que lo que sea. ¿La ponen? Pues ahí, y la, y el testimonio, o sea que ahí está, que está chumísimo. Y como que da, aquí es todo, para así decirlo, vender. Y de aquí en la descripción, lo que estoy al final, es una forma de gestionar comentarios negativos. Que bueno, cada grano, cuando lleguemos a la parte oculta data, lo vemos un poco más. Pero, no está de nada, si tú vas a ir en redes sociales, que ahora están en el modo últimamente. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, hay un mail de contacto. Oye, ¿y si alguno lo mejor le mete poner una review negativa, decidís mandar tu email? Pues esto se ha hablado de una review negativa. No será que tener cuidado. Bueno, seguimos. Las capturas. Al igual que las tres, cuatro primeras líneas de descripción, el primero es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que aparece cuando... Ahora con iOS 8, Apple también han hallado unos cambios en lo de la búsqueda. Y el primer screenshot yo creo que va a aparecer también cuando te ofrecen los resultados. Entonces, el primer screenshot es clave. Si tu app es diferente a algo increíble o increíble, que sería en el principio, ¿vale? Porque no te lo parecen a la review negativa porque cuando llegan y se van a descargarse de otro. Diferencias entre Google Play y Google Play, Google Play, Google Play, Google Play y Google Play. Y bueno, ¿y por qué quedarse en solo capturas? ¿Vale? Me refiero a la pantalla de fondo de la aplicación. Se puede... se puede utilizar el vernizo bastante más. Yo os he puesto algunos ejemplos. Pero bueno... Sí, lo hemos hecho todos los niveles y nada, pero bueno, o sea... Aquí tenemos todos. O sea, la que quiero ahora es porque esto no tiene nada de juego. Mejor apusión, tenés ahí, las patarillas para aquí, para allá, está muy chulo. Esto es el teclado este, el SwiftKey y este para Android. El grado que ha cargado para Android. Autorexión más interdiciente que la celda de Android. O sea, hay que tener que tener ese de cuenta de arte, nuestro amor te lo digo, ¿vale? Bueno, está bien. No lo conoce nadie, casi bien. Y bueno, esta de Red Cloud... A ver, a mí esta captura particularmente lo me gusta, ¿vale? En Red Cloud tiene... Seguro que tendrá bastantes características potentes que... Pues eso, que... Pues eso, que... Pero bueno, pues no está de más. Son ocho capturas. O sea, que ya no es una captura ni de la propia... Diciendo... Mira, lo puedes poner en el widget en la tabla. O en el marzo. Bueno, algunos extra tips... Que os he querido señalar aquí. Las en app pushchase ya funcionan, ¿vale? Funcionan. Pero ellos no funcionan. Era además también un sitio... Donde la gente aprovechaba para hacer keyword stuffing. O sea, cuando el keyword stuffing es... Es una técnica o la hat. ¿Qué es eso? Pues que a lo mejor él la está petando. Pues yo en mi app... ¿Vale? Ahí... Ahí... Una manita de pushchase. La llamo la manita de pushchase rápida, ¿eh? Y eso posiciona, ¿vale? Lo posiciona. Eh... Localizarlo todo. Eh... Lo ha comentado el compañero. Es... Importantísimo. Porque... A ver... Eh... La aplicación está chulísima, pero esta en inglés. Hola cabrón, ¿por qué? Si está chulísima. Bueno, somos en inglés. Que bueno, para muchos usuarios, supongo que para casi todos los que estamos aquí. Que la aplicación este en inglés no es ningún problema. O sea, ya me bajamos en inglés y volvemos... Tampoco se habla en inglés, pero por supuesto. El típico Play, Settings, Exit... Lo conocemos todos, ¿verdad? Imagínate lo que sea francés, además de chico. ¿Vale? ¿No sirve? No, presente, presente, presente. No se presenta. ¡Ah sí, a esclavo! Nosotros vamos a lanzarla dentro de Kokuna. Que os contaré algo y la vamos a traducir a Japón, chino, coreán, brasileño, alemán, ruso... Bueno, en inglés, en castellano no... ¿En coreano? Sí, en coreano. Japón es el marco que a día de hoy, más pastas en Corea. Más que en Estados Unidos. ¿En coreano? No sé qué va a ser. Pero, es lo que te digo, no la app, ¿eh? La app es el capo y luego tenés el... Eso lo hay en castellano. Incluso... Todo tiene que ir localizado. Todo tiene que ir localizado. Lo de prueba y error, que ya lo vamos a contar veces. Sin prisa pero sin pausa, ¿vale? El ASO, como os decía, está en bañales todavía. Y... No es como el SEO, que está como todo así, más preestablecido, que se sabe lo que funciona, lo que funciona. Aquí es que Tubin no tiene que utilizar lo que no funciona. Variar Keyboard, variar el piso, variar el icono, variar el nombre... Nosotros tenemos una app que yo el nombre se lo he cambiado ya. Si lo tenéis que se lo he cambiado. Y sigue sin funcionar, pero claro que se lo he mirado. O sea... Estoy entregando, ¿no? Y bueno, cuidado con la categoría. Eso... Igual habéis hecho algún apartado como antes. La categoría también es súper importante. De seleccionarme esta categoría. ¿Vale? Porque bueno, si es un videojuego y tal, a lo mejor es... Si es de esto, pues no me has encasillado. Pero para el tema de apps, hay que llevar mucho cuidado. Porque a lo mejor de elegir una categoría a otra, igual... A lo mejor tú crees que tú haces una app que la meterías en productividad. Y en productividad resulta también una competencia increíble. Y a lo mejor lo que mete productividad, no sé... A lo mejor lo que mete productividad, no sé... A lo mejor lo que mete... No sé... Pues en esto de los bancos... O sea... Otra categoría, que no me saldrá ninguna. Que a lo mejor también encajaría y resulta que ahí te posicionaría súper bien. Porque no hay tanta competencia. Entonces, eso también hay que... Vale, bueno. La metadata es el laso... Esto va a dar la vida. Es el laso que está hablando de nuestro control. ¿Vale? Nosotros no podemos... Hacer que los usuarios nos voten bien. Ojalá. Algo podemos hacer. ¿Vale? Pero no lo podemos. Aquí es igual. Aquí es muy interesante. Está dentro de esa categoría, pero aquí es muy bien artificial. ¿Vale? Esto es igual pensé. Tú, si escribes buenos posts... Pues la gente te va a enlazar solo. Sin tú pedirlo. Porque estás escribiendo contenido de calidad. Pero si escribes contenido que la gente no lo ha hecho... Pues ya estás tú para hacer tú esos enlaces artificialmente. Pues aquí es igual. Bueno, lo más. Las estrellitas. Es más clave para que por momento intentes que no te valoren mal. No prometas cosas que no cumplen. ¿Vale? O sea, está en la hora que no puedes hacer algo que le guste a todo el mundo. Pero no digas que tú vas a hacer el pino cuando luego no lo haces. Porque me estás siguiendo. Que estás... Entonces eso es... Hay que tener mucho cuidado porque es... Uno de los principales factores de decisión de la hora de... Cuando estás duroso. Por lo que te digo. Están 200 apps. Y para lo que quieres descargar... Después puedes hacer un poco de decir... ¿Cuál me va a hacer? Pues... Mira, este diseño de esto está muy chulo. Mira, está aquí. 50 reviews. Y... Y... 40 son positivos. ¿Vale? Si tienes los 50 reviews positivos... Y no la descargues. A 30 horas horas. Es un fraude. Pero... Y sin falta la ortografía. Si veis que hay... 100 reviews todas con 5 estrellas. Y sin falta la ortografía... ¡Oh! Bueno. Hacen de caso. Y... Bueno. Es que... Amando un poco el idiota. Como decía. Pero... Para empezar. ¿Vale? Amigos. Mecinos. Que se enrollen. Y que... Bueno. Si se enrollan. Que se haga con el de 5 estrellas. No para... No para... Pero bueno. Empezar con... Tengo la propia... ¿Vale? Con cuidado. Con un pop up. Según como os ha pasado. Es la tipica. Que si le quieren valorarla. Nos ha enseñado mucho. Qué así como os ha pasado. Eso con cuidado. Hay que elegir la frecuencia con mucho cuidado. Y en el sitio en el que va a aparecer. Porque lo que aparezca en un mal sitio o en ese estado usuario, es muy probable. Y bueno, con redes sociales, blogs, web, casos de identidad. Y la train of use es más grande. El feedback, un tesoro. Ahora, el feedback, Da igual, no digo feedback positivo ni feedback negativo. Ya sea, el feedback negativo es un tesoro. ¿Por qué? Porque si un usuario a lo mejor, vale, están los trolls, que no lo tenemos, pero hay usuarios que te valoren negativamente la app, la valoran con razón, ¿vale? Porque dicen, tío, es que está ahí este error, o sea, ¿por qué es que no? ¿Qué pasa? Que si lo corriges, y además dicen, mira, yo lo he visto, ¿vale? En algunas localizaciones y donde habéis, gracias a los usuarios hemos conocido esto, esto y esto y eso. Todas esas reviews negativas pasan a ser positivas, ¿vale? Y aparte a toda esa gente, no es que la hayas fidelizado, pero como que se han sentido escuchadas y es importante. Invitarles a los trolls, a los troll, ¿vale? Hay gente que se limita a decir, ¿cuál es su amigo? Muy bien, es grave, ¿vale? O sea, no. Puede ser de la razón, pero no sé, a ese tipo de gente, en el caso. Y luego, como os comentaba antes de establecer un canal de comunicación con los usuarios. Nosotros, en la app esta que vamos a lanzar en breve, es un videojuego. Vamos a establecer un sistema de feedback, por así decirlo, que hemos metido en los ajustes. Que es, no le hemos inventado a nosotros, ¿vale? Le hemos pillado otra app. Se llama Enven, la otra app. Y hemos puesto telebotones. ¿Qué le hemos puesto? Contento. Y descontento. No sé, en otras palabras. Si el usuario le da contento, ponemos telebotones. Valora mía. Facebook y Twitter. Si estás contento, ¿qué quiero? Amiga, si estás contento, cuéntaselo al mundo. Hazme una review. Y, Valora mía, vete a Facebook y comparte que ella te encanta. O vete a Twitter y motivarte lo mismo. Mi Fugifa. Ahí hemos puesto una edición de correo, de soporte y un botón con una FAQ. Todo lo que hace yo, que no he dicho, pero que ya la ve. Con preguntas cerradas después. Vale, que no es que ya el rollo del juego y es que no sabes. Y, por último, el descontento. No sé qué... Fue algo así que puse. Es que mete un correo. Si estás contento, todo el mundo. Si estás descontento, yo y miro la FAQ por si acaso. Y si estás... No sé. Si estás confundido. Mi Fugifa. Y si estás descontento. Que gracias a eso me ha ahorrado una review negativa. Yo no lo he dicho. Pero bueno. Aquí en España no somos cuidados a contactos, a hacer reviews y tal. Pero por el mundo sí. Así que, bueno. Por eso. Y el link windy, bueno, pues eso es lo que os he contado. Solo un webplay. En pantalla de Google. En pantalla de Google. En pantalla de Google. No hay que escribir. Si conseguís un regal de enlaces hacia Google Play, eso va a subir. Cuenta para acá. Supa con las bibliotecas y muy bien. Y no para lo más seguro, ¿vale? Google se ha empeñado en que Google no funcione. ¿Qué hacemos para que el web no funcione? Realmente para ser, para estar, para todo Entonces que UAB tenga mucho impulso Igual que para ser el tema de la forma Pero que es importante Y eso es un informante Así que para seguir un poquito antes Terminando resumiendo La mano que se gusta esa, la mano se queda Así que UAB es una... ¿Vale? Por ahí lo que quieras, que por mucho más O por mucho más o por mucho más No existe una fórmula secreta para costilar de éxito Así que es... Un app de éxito es la combinación de muchos factores Entonces, hay que curarlo mucho Adaptar la estrategia de cada market El Amazon Beta, ya hemos visto aquí algunas cosillas Esto es una tabla resume Vale, pues, el número, el tipo de 5.30 La descripción, la posición del medio del NoySid Las películas existen en el mundo Existen las descripciones de la descripción En el medio pueden ver la menor categoría Que es el medio del luna El tipo, el número de 5.30 El número de 5.30 Los escribimos son 5 que altura Pongula el sitio con otro El número de 6.30 El número de 5.30 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 Es que es un número de 4.30 El número de 5.30 La cosa cambia Y esto viene en el goble 2014 Y esa línea es la gordoas Es que google play es Pues aproximadamente ser un 45% por el cielo Vaya más que apple Coincide con que Android tiene un 80% mas de cuota de mercado Que los que fijais en los ingresos Pues de apple creo que la cifra Están cerca del 80%. O sea, con cuatro veces menos pueda el mercado, genera un 80% más beneficios. Entonces, bueno, la confusión de Startup se me cuesta. Bueno, la buena idea es el de games. Top 10 es Top 100. ¿Esto qué quiere decir? Para empezar, igual es mejor elegir keywords con menos volumen de búsquedas, que implique menos relevancia y que implique menos competencia. ¿Por qué? Para aparecer el Top 10. A lo mejor lanzas una idea y dirás que ahora mis gamebook van a ser Angry, Clash, Clash, Candy, Crash, Saba... Estas que vas a ganar al monstruo, que todos conocemos. Entonces, igual es mejor empezar con menos competencia, pero luego cuando pongas tu gamebook, ¡pum! Ahí el Top 10. Perfecto. Y eso va a sumar más de ganas. Cuando ya tienes un cierto nivel de autoridad, hay que decir que, ¡ah! Voy a actualizar mi gamebook. Ahora voy a luchar con una gente que tiene un poquito más de relevancia y un poquito más de competencia. Pues claro, yo ya no empiezo con cero de escala. Yo tengo 50.000, no sé. ¿Vale? Y yo ya sigo jugando. Y bueno, después del privado de desarrollo no tengas prisa por subirla. Tip-ta. ¿Vale? O sea, es eso. Igual estás ahí varios meses desarrollando y ya lo has terminado y ya lo has terminado. Y ya lo has terminado y ya lo has terminado, lo has terminado. Y ya lo has terminado. Y lo has terminado. Si, para ti, la tuya y dos millones más. He escribido artículos sobre diversos temas. O sea, que si queréis echarles un vistazo. Si os queréis suscribir a Google. No, igual que os he dicho antes que haya querido. Porque para ti lo quiero. Y nada, en este personal es Ale Rasti. Estoy en Twitter. También en Twitter sobre ASOL y sobre apps, sobre todo. Y bueno, este es el videojuego que decía. Que la me voy a llamar. Hatch del Big Bang al Tic-Tac. ¿Vale? Estoy aquí taladrando con Game Wars, con Game Wars, con Game Wars. Pues fíjate, esas Game Wars, Big Bang y Tic-Tac, os imagináis el tráfico que van a tener. ¿Vale? Que es bastante poco. Pero bueno, en este caso, para esta primera versión, ¿vale? Queremos apostar o que pensamos que el nombre este tiene mucha fuerza. ¿Vale? Entonces, vamos a por así decirlo. A sacrificar un poco todo lo que os he dicho. ¿Entienden que os podéis que os diga esto? Cuanto al título, ¿eh? Cuanto al título. Cuanto a descargas, descripción, vamos a localizarlo en no se cuantos idiomas. ¿Vale? El tema del feedback, que es solo el título. El icono, también vamos a hacer un icono súper potente. Pero el título, no sé. Estábamos ahí, me hice un estudio de Game Wars. Tengo una lista así o este, la sigue de Game Wars. Tengo las que más tracipo tienen, las que no hay hats. Y para toda la familia. Porque creo que familia ha funcionado muy bien y tal. Y ahí sí. Hasta luego con producción de tal. Del feedback, aquí está. Está bueno ahí, ¿no? A ver si me dice, que no me compréis. Mira. Duda a ti. Gracias. Aplausos. Para hacer videos de sus aplicaciones, hay alguna aplicación, ¿cómo se hace? Hay que pagar militariamente. usamos un programa para Mac el Reflection no sé si os sueldo si es que hemos capturado algún vídeo lo que pasa es que la calidad no tiene nada que ver con el Reflection este lo que haces es utilizar la completa del iPhone del iPad con la captura con el Final Cut el Reflection es de palabra un gran discusión un gran discusión un gran discusión Gracias. Gracias.